Del Puente a la Alameda, un programa patrocinado por Fundación Unicaja Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos una semana más Bueno, una semana más, una quincena más Que les habíamos prometido muchas cosas, pero La verdad que nos ha sido imposible Tenemos una gran suerte Vivimos en una democracia En la que en muchos sitios se silencia la palabra Yo es que llevo una semana, estoy muy desencantado Desencantado de cómo tratan los mayores a la Junta de Andalucía Desencantado de cómo el ayuntamiento y el área del mayor tratan a los mayores Algún día hablaremos alto y claro sobre estos problemas Porque no solamente son problemas que le afecten a una parte de la población Sino que le afectan a la población más importante que tiene este país La generación mía, mi generación Que ha sido la que tenemos una constitución gracias a mi generación Tenemos un estatuto de autonomía gracias a mi generación Y somos los grandes olvidados Y estuve el otro día en unas jornadas en las que se habló de todo Menos de los mayores Los grandes olvidados Y que nos manejan solamente a la hora de votar como quieren Tanto unos como otros Y dicho esto, yo voy a hablar muy bien de Ciudad del Paraíso Y quiero empezar porque es una página web que cualquier malagueño o malagueña O que no sea de aquí se puede meter Y puede ver el trabajo que se está haciendo por y para Málaga La cantidad de cosas Hay un mercado de cosas antiguas formidable Fíjense como son las cosas que a mí Que no estoy, estoy como suscrito a la página web Pues el otro día me mandaron Luego se los voy a enseñar a una de nuestras invitadas Y a Mariano Me mandaron un montón de cosas antiguas No sé de dónde Y dice, oye, esto lo puede integrar a la página web Para eso digo, pues no lo sé La verdad que no he tenido tiempo de comentarlo Pero lo voy a comentar Una página en que está haciendo grandes cosas Y sobre todo la cultura Pero no solamente la cultura de Málaga La cultura de toda Andalucía Estamos faltos de cultura Aquí están sucediendo cosas muy extrañas De repente Cuando estamos a la puerta de la Semana Santa Se nos aparece un enorme cartel Encima de la aspiración de cerveza Increíble De repente nos encontramos Que en la catedral En la plaza de los bispos Se está grabando Masterchef Un caos Cuando la realidad supera la afición Cualquier serie de Netflix La superamos nosotros Aquí en Málaga Y mientras la ciudad Aleja a los malagueños de aquí Para que vengan inversiones Y para que se hagan todas estas cosas Madre mía Estamos en el puente de la Alameda Y como siempre Mariano Vergara Utrera Bienvenido Gracias por cedernos tu casa Gracias a Paco Estáis en ella En este caos que vivimos Hoy no vamos a dejar apuntar Para nada Vamos a hablar Claro Porque si algo tenemos Es que Pues esta radio Que parece tan pequeñita Pero no lo es Tiene voz Y la voz suena Alto y fuerte Y vamos a hacer que suene hoy Porque lo que estaba Comentado yo al principio Nos atañe a todos los malagueños Y Panamá y Inri Se me había olvidado Seguimos Con el peor recorrido De Semana Santa En el que se está destrozando Lo poco que quedaba Auténtico Y original Es que no tengo palabras Es más calificativo Paco González De tú tienes mucho que decir Muy buenas Porque vamos Esto es un caos Por todos los lados Carmen Ubraneja Carmen Ubraneja Está aquí hoy Bienvenida Para Para hablarnos de De ese paso enorme De Ciudad del Paraíso Y para muchas cosas Que Que van a salir Si o si Bien Eso espero Ay Dios mío Y Javier Alegre Javier Tu sentido Del humor crítico Que hace falta En este país Y en esta Málaga nuestra Con todo lo que está pasando No Desde luego Es para Hacérselo pensar Bueno Este país Que es el periódico Una zona O España España Que me he aclarado Este punto La cosa es Interesantísima Vivimos en el caos Provocado en la sociedad Y a propósito Y corresponde A los planes Que se habían previsto No es que No es que Estén más o menos Desorientados Aquellos Sino los que quedamos Desorientados Somos nosotros O sea yo Con mi sentido No sé ahora Lo que he sentido Un humor O lo que legalmente Me podría Imagínate Que yo hago Un chorrerillo Y tal No Todo lo que está pasando Está perfectamente Diseñado Y se está cumpliendo Y nada Tiene sentido Los raíces culturales Fuera Esto que tú contabas Antes Paco Sobre lo de Open House Que convenía Que lo aumentases Sobre los puntos Cinco puntos Fundamentales Que hay que ver en Málaga Si vienes por esta época Es decir Cuando vas a un sitio Cuando Investigas algo Tienes una serie De puntos fundamentales Por donde orientarte Y Paco lo hace Y la gente Pues viene Aquí A no se sabe qué Y no No conviene Pero no aquí A Málaga Sino a cual La gente Se mueve Y no se sabe Para Ellos no saben Para dónde Y por qué Vamos a empezar Y si me lo permiten Ustedes Con un viaje Un viaje Que ha descrito Muy bien Con su sabiduría Mariano Vergara Otrera En un escrito De esos fantásticos Pero en lo que A mí me llama La atención De entrada Es que pone Viaje en autobús Socialdemócrata A ver Mariano Se me ha llamado Mucho la atención De socialdemócrata Pues eso Es calificativo Que ya sabéis Que Josep Plath Decía que Que para escribir No consiste más Que en encontrar El artículo adecuado Y Es que se me ocurrió Un día Porque Bueno La socialdemocracia Bien entendida Como Como ha sido En los países nórdicos Hasta muy recientemente Pues Tiene muchas cosas Que están muy bien Entonces Entre ellas El tener Unos Muy buenos Servicios públicos Y Y la verdad es que Yo tengo que decir Que Por lo menos Las líneas De autobuses No de autobuses Discrecionales De autobuses De la MT Que yo Utilizo En Málaga Yo no he tenido Coche en mi vida O sea que Cuando tenía dinero Tenía Procuridad de coger Taxi Y además tenía Exacto Pero oficial O sea que Y ahora Pues voy en la Gloria En el 11 O en el 3 O en el circular O en el 32 O sea Y Vamos Los nuevos Que 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 hay ahora Mixtos Que funcionan también Con Con Electricidad Con luz Con electricidad No sé Como se dice eso Eh Pues son Absolutamente silenciosos Limpios Eh Hemos conseguido Llegar a un punto En el que Lo mismo que Es espantoso Comer en cualquier Restaurante Donde todo el mundo Parece que es Del club de los sordos Que todo el mundo Aúlla Pues en el autobús No habla Prácticamente nadie Salvo que a una La llame de pronto Y diga A quien sea Su prima O lo que sea Que va a poner De comer Cazuela de Almea Entonces Eh Por Aparte de eso El silencio es total Nadie se mete por nadie Nadie Mira a nadie Eh Y a mí eso me gusta mucho El Y socialdemócrata Me parece que es Un Ojo Ojo Entre socialdemócrata Y lo que hay en España El abismo es Gigantesco Estamos hablando De otro mundo Y de otras culturas Y de otros países ¿No? Un universo para Aquí Lo que pasa es que En la MT Pues yo digo que funciona Muy bien Cierto Yo también Que soy muy usuario De la MT Te doy la razón Claro Siempre lo he comentado Podemos presumir De tener un gran servicio Público de autobuses De lo poco Que vamos pudiendo Presumir Porque últimamente Eh Hablas de De ese viaje Ah bueno Lo del autobús Socialdemócrata Es porque era Una excursión Que habíamos Que había organizado Ciudad del Paraíso A A Itálica Y a El monasterio El monasterio De San Isidoro Del Campo Que está allí En Santiponce También Eh Provincia de Sevilla Al lado de Sevilla Capital Eh Yo no conocía El monasterio A Itálica Me había llevado A mi padre Cuando era pequeño Pero Y Y también la encontré Mucho más Mucho mejor Porque uno tiene Ya muchos años Y San Isidoro No lo conocía Fue Carmen La que Me lo ha descubierto Y tengo que decir Que es Es un sitio Absolutamente Deslumbrante Y Y Y eso Pues Eh No sé Está muy bien En el Primero ver Esos sitios Como Una especie De refugio Ante tanta Tanto espanto Y tanta Tanta mentira Y tanto Eso es La La Las Pocas verdades Que Que creo Que existen En la vida De hoy Bueno Pues eso Y vamos Por la carretera Hablando De De La Jara Mari Carmen Cabra Hablaba Del cultivo De los garbanzos De lo cual Yo no tenía Ni puñetera idea Criticábamos Los Olivos Viejos Vamos Porque estaban Muy viejos Los olivos Centenarios Son maravillosos No sé El campo Es muy bonito Andalucía El campo andaluz Es maravilloso Y luego Pues como íbamos Un lugar de arte Y de historia Pues echamos un día Estupendísimo Luego comimos En un sitio Que se llama La caseta de Antonio Que además Le mando un saludo Desde aquí Que no creo Que me oiga A la A la señora Que nos atendió Que era Bueno Una señora Estupenda De divertida De simpática De graciosa Y Y luego nos vinimos Para acá Muy tranquilitos Y echamos un día Estupendo Donde además Se te olvida Cantidad de cosas Que más vale Que olvidemos O no Se habla De el reportaje De tanta miseria humana Eso es O sea Que eres muy claro Como somos claros Aquí Carmen Ese es el principio De un proyecto Muy bonito Cultural Sí Sí Lo hemos empezado Ahora con este Con esta visita A Itálica Y al monasterio Y vamos Tengo ya Organizado Otro A Osuna Para el próximo mes Para visitar La colegiata El monasterio De la encarnación Y Y quiero continuar Ahora tenemos El problema Del verano Que el verano Andalucía No El calor No nos va a permitir Movernos Pero Queremos continuar A mí me gusta mucho Cuando Organizo Una cosa De esta Una visita De esta Llevar a sitios Donde 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 no va Normalmente La gente Donde Por ejemplo Esta mañana Estaba hablando Con El guía de Granada Pues de ir a ver El Hospital de la Tiña El monasterio De Santa Isabel La Real Que ahora Lo van a hacer Para restaurar En la fachada En fin A esos sitios Que tienen Tanto sabor Tanta historia Y Y suelen pasar Más desapercibidos Porque En Granada Por la catedral Llama más la atención ¿No? O en Sevilla También Todo el mundo va a la catedral Hay cosas Muy bonitas Que la gente Desconoce Claro Como me ha pasado Con el monasterio De San Isidoro El monasterio De San Isidoro Pues yo Tiene una Importancia Sin embargo Itálica Le hace sombra Todo el mundo va a Itálica Y no va Y no va Al monasterio Y En ello estamos Yo Espero que Que tenga éxito Y Yo Yo creo que sí Vamos a ver Oye Y el tema De tantos muebles Y tantos cuadros Y tanta historia ¿Cómo lo lleváis? El mercado del arte El mercado del arte Bueno El mercado del arte Nos movemos con imágenes Claro Con imágenes Con imágenes Porque Si no tendríamos aquí Un Un almacén ¿No? Pues Nos lo ofrecen Para ponerlo A la venta Ya se han vendido Se vendieron Dos ¿No? Dos, tres cuadros Dos, tres cuadros Sí Se han vendido Y Y lo estamos Difundiendo Tenemos Sobre todo Pintores del 19 Y Y Y sí Una forma también De De difundir Bueno y pintura contemporánea Así Un Pérez Villalta Maravilloso El Pérez Villalta Grande Exactamente Y Que la gente se anime A comprar arte Y a Y a disfrutarlo O sea Es que El arte hay que disfrutarlo Bueno Yo espero que la gente se anime Yo quería hacer un comentario De la excursión Que estuve yo también Anda Y me lo pasé genial Estuvo fabuloso Y Pero a mí me gusta Cuando voy a un sitio Independientemente de los datos De la De la historia Y de De todos los datos Que están ahí Archivados Diríamos Detrás De los edificios Quedarme con el aroma Que desprenden los sitios Intentar sacar alguna Y Tú comentabas Que 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 Itálica Le hace sombra Al Al monasterio Pero yo Después de De la excursión Yo creo que el monasterio Tiene una potencia Tremenda Y que cada cosa Tiene su 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 atmósfera Que te transmite Y que te llegue Independientemente De lo que veas De los datos Y Y Yo podría sacar Dos Dos puntos Uno de cada De Itálica Que es un yacimiento Arqueológico Que Que está allí Una ciudad entera Descubierta ¿No? Y aflorando Sus muros Y tal Pero No ves En realidad No ves La arquitectura De la Pero sí Percibes ciertas cosas Y a mí me llamó Mucho la atención La organización De la ciudad En esa trama Trama Reticular ¿No? Una retícula Una retícula Y lo hablábamos allí Viéndolo ¿No? Está sobre una Sobre una loma Y la retícula Está superpuesta A la topografía Del terreno Es decir En una cuesta Pues una pendiente Pues la calle sube En cuesta Y no es que se adapte En exceso A la topografía Sino que se superpone Entonces ese sentido De orden Que introduce Eso lo percibe Y es una mentalidad La mentalidad Del orden De las cosas organizadas De las cosas ordenadas La mentalidad tranquilizadora Es una Y hablábamos que Como que las cosas Tienen Bueno Un sentido ¿No? Frente a eso Están Otras circunstancias Actuales Mucho más caóticas Mucho más Que también existen Esas teorías del caos Y esas ciudades más Pero bueno A mí de allí Me llamaba la atención Como una mentalidad De orden Que tú lo hablabas Que se traduce En todo En el derecho también ¿No? En la organización Del derecho romano Pues en el urbanismo Pues están las cosas ordenadas Y es una manera de ser Pero el mundo romano El mundo romano Ordenado Claro Igual que inventaron Las cuadrículas En este sentido Urbana Inventaron el derecho Dar a cada cual Lo suyo Eso es el derecho Y luego Como tú dices Mariano En tu crónica Del viaje Estupenda Que debería Divulgarse Publicarse Inmediatamente más Hacemos lo mismo Los españoles En América Y en donde hemos estado Claro O sea No nos complicamos la vida Lo mismo Que nosotros Hemos vivido De ahí Lo trasladamos Inmediatamente Con el mismo criterio Al resto del mundo Y es una Es una forma De crecer la ciudad En retícula Que después Se ha utilizado mucho Y que bueno Pues te da Una idea De la manera De entender Ver el mundo Y de tal Me pasó Y el monasterio El monasterio Me Me llamó la atención El mudéjar Y dice ¿Por qué gusta el mudéjar? ¿Qué tiene el mudéjar Que te llega? Yo creo que una cosa Como que Y además está En toda la historia De España ¿No? Llega hasta el siglo XX El mudéjar Es una cosa Que no es un estilo definido Está en el barroco Está en el Todo Invade todo Una manera de hacer ¿No? Una manera de hacer las cosas Que en cada época Sigue manifestándose Es más español de los estilos En el fondo Claro Porque solamente Lo tenemos nosotros Es que casi no es un estilo Es una manera Es una manera Una manera de hacer ¿No? Una manera de construir Una manera Y ¿Qué podía decirse Que tiene Que te atrae? Yo creo que es Que tú ves La mano del hombre En el trabajo Tú percibes El trabajo De las cosas ¿No? Y hay como Cierta alegría En hacer las cosas bien Cuando tú es una Yo qué sé Un despiece De ladrillo Un aparejo Mudéjar O un llagueado De una fábrica De ladrillos Todas esas cosas Que tú ves Que la persona Ha puesto Su empeño Y su cariño ¿No? Pues esa es Otra 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 cosa Para pensar ¿No? Cuando las cosas Transmiten Porque muchas veces Nos llega El mensaje De alguien Que lo ha creado Y no somos Yo creo que somos Nosotros Sentimos Nos transmitimos Mucho por la piel Y por la Los sentimientos Se transmiten Casi Físicamente ¿No? Y vamos Haciendo cosas Y otro las lee Claro Las nota Entonces Mudéjar Yo creo que es Especialmente Sensible En eso Y además Eso que tú dices El Mudéjar De magia Transmite Algo de artesanía Los ladrillos Los ladrillos Están hechos A mano Claro Tú ves todo Como hecho a mano Un techo Un zócalo Y estás viendo El trabajo del hombre A mano Para A mano Para ese Para ese momento O sea Que la obra La obra Mudéjar Tiene Una serie De detalles Para eso Nuestro tiempo Pues está todo El trabajo industrial Está todo Como más deshumanizado Bueno El tiempo Que nos toca Pero también El tiempo Que nos toca También El tiempo Que pensamos Y que queremos Que sea Claro Habíamos Habíamos tenido Un pequeño Un pequeño Incidente Porque Porque el conductor Se perdió Y ¿Te acuerdas Carmen? Que Cuando íbamos a entrar En el monasterio Y hubo que dar Una vuelta Otra vez Uy El autobús El chofer Se perdió Desde eso También sacó Mi conclusión Me sirvió Me sirvió Para ver una cosa Pero es que además Cuando Conseguimos entrar En el monasterio Yo estaba Ya muy tenso Cuando Porque estábamos Perdiendo el tiempo Y claro Una autopista Con 27 salidas Como te pierdas Puf Fue de girarte La mañana Entramos en Sevilla El puente Del descubrimiento Para allá Para acá Bueno Y entonces Cuando conseguimos Entrar En el monasterio Te digo Carmen Ya estoy feliz Sí Porque hemos llegado Al ver esto O sea Esa entrada Que hay Con el albero Amarillo Los naranjos Que olían Al más Maravillosamente Los cipreses Que no hay Nada más Que en el mundo Nada más Que hay cipreses Y naranjos Mezclados En la Toscana Y en Andalucía Nada más Y eso quiere decir Mucho La columna romana Y en medio Y en medio Una columna romana Con una cruz de hierro Encima Digo Es que Esta es la historia Y la esencia De Andalucía Literalmente En un espacio Relativamente pequeño ¿No? Y luego ya Por eso Y encima A la derecha La pared Mudeja Con el escudo De la azulejería De los Pérez de Guzmán Y el arco Es que es una mezcla De cosas Que tú dices Claro Es que lo que son Tres mil años Sí A mí La oportunidad De cruzar El Guadalquivir Varias veces Qué belleza Me Me hizo pensar Una cosa El río Guadalquivir Está desviado Yo no sé Si lo han desviado Ya Tres Dos Tres Cuatro veces La han hecho una corta Ahora el río está por aquí Luego lo pasan por allí El río lo manejan De sitio Lo cambian Y Entonces cruzamos Cada vez que nos equivocamos Volvimos para Total Que creo que cruzamos El río Guadalquivir Seis veces Que fueron tres Pero en realidad Como está desdoblado Pues pasamos Por encima del río Seis veces Y a mí me hace pensar El trabajito Que nos cuesta a nosotros Eso es con el río Guadalquivir Y no de agua Y lo mueven Y nosotros tenemos Un río ahí seco Y no somos capaces De moverlo Ni una vez Llevamos luchando A ver si Don Antonio Ramos El arquitecto De la catedral Ya trazó un plano Para desviarlo Por el arroyo De Los Ángeles A lo mejor Si no hubieran asesinado A Cánovas Igual que había hecho El parque Pues a lo mejor hubiera Porque hay un plan Del gobierno de Cánovas Sí Del río Del río Siempre estamos hablando Del río Y allí Río para acá Río para allá Ahora cortalo Ahora la expo Ahora lo corto Ahora lo abro Ahora una dársena No Ahora corre el agua Y con agua Ahora inundo Meto un lago Dentro de la cartuja Y aquí Habría un río O sea que para ti Fue instructivo Fue instructivo Perderme Porque me acordé De las reglas Que lo han hecho allí Y aquí todavía No tenemos capas Pues yo me iba a morir Sí Yo entiendo Que tú te pusieras nerviosa Yo me iba a morir Hay que sacarle partido Hay que sacarle partido Como has sacado tú Bueno Y volviendo un poco A la realidad nuestra Tú como arquitecto El que Ahí en la aspiración Aunque vayan a hacer obra Hayan colocado ahí Ese Vamos Esto de cerveza De publicidad Bueno Madre mía Cuando yo Yo lo que pienso Es un pecado Es que O no hay fe El pudor Y el sentido De las cosas Vamos a ver Sí No pasa nada Se pone allí Se le saca el dinero A temas Se pone un cartel Y le sacamos dinero Para El fin El fin ese Va a justificar Otros medios Mejores Pero Yo que sé Pero también Estamos hablando De que las cosas Transmiten ¿No? Entonces simplemente El gesto De poner allí Bueno pues Ya Nos hace pensar Que Incluso Nos puede dar Hasta el cargo De conciencia Pensar así Porque dice Bueno Es que Como es esta Y luego es la otra Y la otra Y la otra Y me estoy quedando fuera O O sea O sea Hemos protestado Yo creo que en este programa Varias veces De cuando En Calle Dario Ponen los toldos de verano Y son de Una marca de cerveza O los toldos de las cafeterías Y en los Todo 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 Es que la contaminación visual Es que cansa Es contaminación visual Y luego A cuenta De la conversación Que tuvimos Tú y yo En la entrada de Itálica A cuenta Del edificio Pequeñito Donde se venden Las entradas O los servicios Y todo eso Y tú dices Bueno Pero si es que Sé que decir esto Va a incidir aún más En mi En mi fama De Conservadora Ultranza Pero Pero no Es que Yo no Es que de verdad No veo Que Que una casa hermandad Y hay dos o tres Buenísimas De arquitectura contemporánea Es que La semana santa No puede ser otra cosa Más que barroca Y hay Arquitectos Como El que estuvimos hablando Rafael Manzano Que Que hay que ver Lo que había hecho allí Una cosa tan Hermosísima Para nada Casposo Para nada Cursi Para nada Retrogrado Para nada O sea Era Pura belleza Pura simplicidad Y además Eso Pones dos columnas Donde tiene que ponerla Y No sé Esto del De la De la Anuncia de cerveza Me parece una cosa Francamente lamentable Y la esperación La aspiración Era Una de las pocas esperanzas Que me quedaban ya Se ha perdido La estética De la ética Eso es lo que pasa Eso está quedado Ruedo ahí Y está bien Sí, sí Las cosas Todo vale Todo Las cosas Tienen que tener Un significado Y lo que tú Perdona Que incide En lo que tú decías Ese El La proyección visual De los actos De uno Son importantísimos Porque al final Es lo que queda Lo que te identifica No No el conocimiento Profundo de Entonces Claro Si tú ves Los toldos de Gallarios Con cervezas López Y si ves La expiración Pues esa es la O el Masterchef En el núcleo En el núcleo Sagrado No es cuestión de No es cuestión de estilo Bueno Es cuestión de De adecuación Y de caos Como hablábamos antes En el sentido estético De la ética Luego lo demás Será Más aceptable Menos Pero hay unos Hay unas líneas fundamentales No es que no se puedan pasar Es por las que tenemos que ir Aunque no No se pase No, no Usted no pase esta línea No, no Es que hay que ir Yo creo que Por este cargo Por este Claro Claro Yo Volviendo a la Semana Santa Yo creo que la Semana Santa De Málaga Es Una de las riquezas que tiene Es La gran diversidad Que tiene Ciertamente Y Y Los momentos De destello Que tiene Que por lo general Son los que se salen Bueno Hay grandes Diríamos Como grandes iconos De lo De lo Establecido Por decirlo de una manera Pero luego hay Otros destellos Que me parecen Fabulosos Como son por ejemplo El Cristo de la Aspiración Y el trono propio Del Cristo de la Aspiración Para mí No tiene nada que ver Con el barroco No tiene nada que ver Con lo que se había hecho Hasta el momento Lo mejor Es algo completamente Lo mejor Cristo Es lo mejor que tiene Estética Es de una estética Bellísima El mejor trono Que hay en España Y el propio El propio Simplemente El propio movimiento Se dice Es que el barroco Tiene Tiene El movimiento Dentro de la obra De arte Y se mueve El trono El trono de la Aspiración Es De una rigidez Tremenda Pero esa rigidez También puede ser bella O sea Cuando tú ves El trono del Cristo De la Aspiración Moverse La rigidez Ahí Es poesía Y luego Completamente Se mueve La rigidez Acompañando A una imagen Que es también De una innovación De una fragilidad Tremenda Que se sale De lo que se había Hecho En tanto Entonces Está por ejemplo O está la piedad La imagen De la piedad De Palma Me parece Que es de una Modernidad Tremenda Una piedad Como se concebía Hasta entonces En el barroco Pues como Como la La virgen De las angustias De Granada ¿No? Con su manto Su esquema triangular ¿No? La 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 imagen De la piedad De Palma Es que Es de una torsión Creo que le falla El trono En ese sentido Porque todavía No ha acompañado Un trono A ese Al movimiento De esas culturas Con mucho Que le han hecho Pero Ahí hay un reto Acompañar bien A esa imagen Pero es una modernidad Tremenda Y la propia cabeza De la De la virgen Hacia adelante Es un perfil Casi Podría decirse Que De la Nouveau Como esas imágenes De la Nouveau Que hay Sí Cercanas Ya Casi También Al Art Deco ¿No? Son destellos De innovación Y eso Es que es esa época Claro Porque Palma Palma Padre Yo creo que era un moderno Sí Palma Padre El hijo Era más historicista Bueno Pero el hijo Lo que hizo fue En el caso De la piedad Copiarlo Copiarlo Porque el padre Tenía Este en yeso Guardado Y cuando La sacó de punto Y la volvió A copiar Hombre Una suerte tremenda Pero eso que hay Creo que la Semana Santa De Málaga Tiene Pero siempre Cuando se Matizan las cosas Y se Y se hacen Con delicadeza Pues se acierta Y en Málaga No tenemos eso Cuando las cosas Se hacen sin sentido En el conjunto general Es interesantísima Por eso que tú dices Ahora mismo Se están haciendo Hay un grupo De escultores En Málaga Nuevos Buenísimos Que son de una categoría Que creo que Buenísimísimos Vamos José María Ruiz Monte Sí Es El Cristo Que salió el año pasado Por primera vez De Humildad y Paciencia Yo creo que es una cima En la En la imaginería Sí Sí, sí Malagueña Malagueña Y andaluza Y nacional Es una barbaridad Esa imagen Es una barbaridad Yo creo que Todo el que la ve en la calle Es que cuando dan la diana No hay discusión Y este chico Que hay Ángel Sarmiento Sarmiento Tiene mía Bueno Tiene 24 años Creo Bueno Ese niño puede Puede llegar a donde Digo niño Sí, hombre Ha hecho un Cristo Para Casa Bermeja Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Sí Es una barbaridad Que además podemos Si queréis Porque yo he conseguido Su teléfono Gracias a Bueno A dos personas Juan Carlos Estrada Que 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 Primer teniente Hermano mayor De la aspiración Con lo cual Esperemos que nos Oiga hoy Y Y No se ha dicho No pasa nada Y Pepe Escalante El director De la academia De Antequera De noble Arte Y eso Porque Porque Ángel Sarmiento Es de Antequera Y a cuenta de eso Vi El El Cristo Vamos que yo he quedado Con él Porque Me gustaría Incluso lo podríamos Traer Al programa De una seriedad Porque ese Cristo De Casabermeja Ese Cristo Es digno De Sinceramente De cualquier Gran Semana Santa De España Es impresionante Impresionante Vaya Igual que el de Roy Montet Bueno Eso es también Roy Montet Cada vez que hace algo Lo hace Excelente Pero Pero es que ese Cristo Yo no sé si Ahora No es un crucificado Es un Un Cristo En el momento Previo a la crucifixión Ha hecho Recientemente Después Un crucificado También fabuloso Pero es que Esa imagen A mí me tiene Yo he visto Además Una terracota Que tiene Sarmiento Del Padre Eterno En un momento Que no se sabe Con una mano Así Que no se sabe Si está creando El mundo O Diciendo Hasta que hemos llegado O dejándolo ver Sí De verdad Que 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 Es completamente Miguel Ángel Estas cosas En una ciudad Como la nuestra Que va A la velocidad Que va Pues parece que Solamente Nos acordamos de ellas Cuando llega la semana santa Pero Pero Si estamos Porque cuando Cuando hicimos Este grupo Como cuando Igual que La tertulia esta Que estamos inventando Ahora Y tal En el fondo Se trata de Yo creo De 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 crear Islotes De Civilidad De cultura De De ver las cosas De otra manera Y Y ya iremos En fin Consiguiendo Algo Porque Es que lo que Lo que Lo que Es que Es verdad Yo esta mañana Cuando he pasado Por Por Molina Lario He llegado A la acera La marina Diciendo Pero 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 por Dios Hemos perdido la cabeza Esa cantidad De tribunas Una para allá Otra para acá Unas con ruedas Otras sin ruedas Si 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 Bueno Un par de cedas Morbelli Me he tomado Cuando llegaba aquí O sea Hay una cosa clara Si Recuerdo yo Precisamente El año pasado En Semana Santa Que tuvimos A Carmen Que es la presidenta De la asociación De damnificados De Semana Santa Si os acordáis Que nos decía Vamos a intentar Cambiarlo Porque si esto No nos cambia Esto va a ser Un auténtico desastre Pero Nos hemos plantado La Semana Santa Y no se ha cambiado Nada No Sigue habiendo El recorrido Yo creo que hay una cosa Y sigue esa monstruosidad De como dice muy bien Mariano De tribunas por aquí Tribunas por allá Una dura manera La rampa De la rampa De Cleopatra Es casi lo peor Había gente Yo he observado Cuando llegaba Había gente Viendo No lo que estaban Viendo la barbaridad Había gente Reunida Viendo la barbaridad Pero no gente Mucha gente Y esto Como ¿Qué es lo que es? O sea ¿Qué clase de barbaridad? ¿Para qué? A mí hay una cosa Que no Que como que me deprime Es La procesión en Calle Lario Cuesta abajo Eso es terrorífico O sea Yo he sido portador De trono Hemos dejado Lo menos treinta Tantas no Pero vaya Treinta y tantos Llevando el Cristo Mena Y cuando tú Entrabas En Calle Lario La sensación De De subir Eso es Es triunfal Es triunfal Claro Es triunfal Es que llegas a un sitio Y vas En el momento Culme Yo he llevado Varios años En el sepulcro Y empezar la subida A Calle Lario Es que Es que parece que no llevas nada Porque no pesa Cuando te hierres Es que Debe ser Algo que tenemos nosotros Cambiado en la cabeza Pero la sensación es eso De su vida Y de triunfo Y de grandeza Y claro Encima lleva Aquel Catafalco Tan Totalmente Impresionante Pero eso Hacia abajo Es que hacia abajo Es como salir corriendo Eso es Y se me ha llegado A Calle Martín Y te encuentras Y te encuentras En medio De la pintura Con significado De las cosas Siempre Significado De las cosas Pues cuando tú entras A un sitio Y vas subiendo Me fijé en Itálica La puerta De la ciudad Está abajo Y la vía principal Esa es Esa es Porque vas subiendo Hacia un sitio Sí No sé No sé A lo mejor son Elucubraciones No Pero me parece a mí Que cuando Llegar a un sitio Es ascender Ascender La construcción Del objetivo Y tal Hacer el recorrido A la inversa Y la estructura De la tribuna Que se reúnen Con gente Desde su mismo Y no se da cuenta Que existe el mundo afuera Entonces Si tú lo ves Para ellos Pues es una escenografía Tremenda ¿No? Entra a pasar por la catedral De esa manera Entra a la calle Molina Lario Pues eso es bonito Pero La gente No sé Yo creo que En la calle Ver las cosas También Claro Pero es que Yo recuerdo Que Carmen Rosado Nos decía La cantidad de gente Que lleva más de 30 años Con sillas De toda la familia De toda la vida Y que la ha visto alterada Y acá Uno la ha mandado A un rincón Y otro la ha mandado A otro ¿Cómo se puede permitir eso? Bueno No sé si era fan recaudatorio Pero es lo más probable La agrupación se ha planteado Que el objetivo De las procesiones Es pasar por la catedral Porque es Estación de penitencia A la catedral Entonces ¿Qué pasa? Que el señor obispo Quiere que sí o sí Se pase así No, no Era una idea De la obispada De la agrupación Que era una idea Que se venía A barajar Una idea teórica bonita Pero volvemos a lo decir O sea Históricamente La única confradía Que estaba en la catedral Era viñero Sí La única Pero de nunca Ni cuando antes De la guerra Los tronos Eran más pequeños Porque los tronos Se hicieron inmensos Cuando se destrozaron todos Y dijeron Pues si no queréis Taza Caldo Taza y media ¿Vale? Pero claro Usted Entonces O tronos grandes O tronos pequeños Y si los tronos Son grandes Pues esa cosa De la rampa Es un disparate Monumental Porque además Pueden entrar Unos pocos Otros no Otros no Entonces se inventa Al pie de la torre mocha Que volvemos Que podríamos entrar En otra discusión De Usted Sería conveniente A lo mejor Dar la vuelta Para que se acabara Pero un fondo de perspectiva Un fondo de perspectiva O Virte O terminamos la catedral Pero Y luego Lo de la plaza del obispo Ya es Absolutamente Inenarrable Inenarrable O sea La plaza del obispo Si os fijáis Ahora mismo Hoy No sé qué periódico Decía Un nuevo restaurante En la plaza del obispo Una cosa Una pizzería italiana Pero Pero Virte Si es que estamos ya Hasta la coronilla De De Virria Yo no sé si esa Esa pizzería es Virria O no es Virria Porque Ni he ido Ni pienso ir Pero Pero coño Es que Tres cuartas partes De la plaza del obispo Que es Sin duda La más hermosa Que tiene la ciudad Aparte de la plaza De la Higuera Que para mí Es La más bonita De Andalucía Usted no puede llenar De Eso De Toldosillas Camareros Que gritan Constantemente Giris Que no saben Ni lo que pasa Literalmente Allí Uno que come Otro que no come Bueno es que el año pasado Estaba el sepulcro Parado Delante de La escaneata De la catedral Que por cierto Podemos aprovechar Para decir Que nos parece maravillosa La verja De Martíndal De Huelas Pero que si la quitaran No pasaría Nada malo Sino bueno Sino bueno Sino bueno Y ahora resulta Que te encuentras Ahí arriba El cabildo catedral Revestido De canónigo El obispo Revestido De obispo Paco de la torre También Revestido De alcalde Porque Porque iba Concha que Bueno Y todos los Los diámonos Con las dalmáticas Y todo eso Pero la gente Seguía comiendo En los restaurantes Donde seguían gritando ¿Eh? Y todo encendido Y tal Esto Esto no puede ser Esto no puede ser Porque esto Esto es una locura Esto es Esto es un disparate ¿No? Y bueno Pero resulta Que no Que más Que más 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 Pisa Y más Eh A mí estas cosas Sinceramente me desesperan Vamos Cerré la ventana de mi casa Y dije Me fui a la cama ¿Eh? No, no Que va O sea Las cosas tienen un límite Que no se puede traspasar Y hay Unos cánones Que hay que cumplir Y si Aunque usted Sea El más ateo Del mundo Esto es una ceremonia De una extraordinaria Solemnidad Y si no respetamos Los ritos Y los cánones Entonces Volvemos a las cavernas Que es donde parece Que vamos de cabeza Para eso son los ritos O sea Claro La utilidad del rito Es la costumbre La educación Claro Para una serie De momentos determinados No te obliga el rito A estar de acuerdo con él O no Nadie te lo va a preguntar Ni no se ha hecho el rito Para que tú estés de acuerdo Con el rito Es para cumplirlo Para hacer Es que yo me pregunto Una actitud Yo me pregunto Pero que poder Tienen las terrazas En Málaga Para Yo me acuerdo Y vosotros acordaréis Cuando Cuando subía Servitas Por Cayelario Y se apagaban Las luces Impresionante Y no había crímenes Ni estampidas Ni todas estas cosas Porque También digo yo Y como que no pensamos En la seguridad Cuando María Caray Canta En Cayelario En la Navidad Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y hay 10.000 personas En Cayelario Bailando como loco ¿Ahí no hay inseguridad? Sí, sí, sí Porque claro O es que estamos hablando De una inseguridad Que no queremos mencionar ¿Eh? Otra de las cosas Que también se ha criticado Mucho Y creo que lo comentamos El año pasado Pero no estamos Recordando Es que Ahora Con este cambio De la Semana Santa Ya El malagueño de a pie Que estaba acostumbrado A los niños A recoger cera Y a ver las procesiones En distintos sitios Es imposible Materialmente imposible Yo creo que hay otra cosa Que ha ocurrido Con el recorrido nuevo Eh El recorrido antiguo Se puede decir Que era un anillo Un anillo Que era Eh La calle Carretería ¿Eh? Y la calle Lario Hacia arriba Y luego ya Iba buscando La plaza Uncibá Exacto O ya su salida Porque la mayoría De las cofradías Eh Vienen de los conventos ¿Eh? Claro De los antiguos conventos Vienen de fuera Y se enchufan Como radios Que se van enchufando En ese anillo Y entonces El centro Las parroquias Que están dentro Pues lo que hacen es Eh Salen Y se van rápidamente Al anillo Y se enganchan Hoy en día El recorrido es Está hecho Como desde dentro Es al revés Yo no sé si es que lo han dicho Las cofradías de dentro Pensando en que Su mundo Es ese Cuando Hay otra Otra serie De De flujos De recorridos Que van llegando Al centro Entonces Es una solución Muy inteligente Por tu parte Porque las cofradías De tronos pequeños Casi todas Se han establecido En el centro En parroquias del centro Aprovechando Eh Documentación De hace Cuatro o cinco siglos Que hace dos A lo mejor dos siglos Que no volvían No salían Con lo cual Eh Claro Al tener Además Es que las cosas Hay que decirla Al tener una cofradía De tronos pequeños Eh Que entra en la catedral Eh El mismo voto Que tiene Una de las grandes cofradías Que vienen Todas de fuera Para Converger En el centro Tú dices Aquí pasa algo Es que Es que además El recorrido Desde dentro Es una especie de Recorrido En ese Serpentín Claro Dentro Que Al que Ahora van buscando Las que vienen de fuera A meterse en ese serpentín Y La persona que va a pie Si tienes que Atravesar el centro Tienes que atravesar Ese serpentín Cuatro veces Claro Es como lo del río De Sevilla Lo tienes que Te encuentras Tú Tú imagínate Que tú vas De calle Cister A Al pasillo de Santa Isabel Cuántas veces Te has cruzado Con unas barreras Pero permanentemente Sí No esporádicamente Cuando antes Una cofradía salía Y iba buscando Un de estos En su momento Y desaparecía Hoy en día Es que está El recorrido Dentro Sí Con lo cual Siempre Tiene ese obstáculo Y la sensación De obstáculos Es tremenda Yo creo que eso Eso se podía dibujar En un planito Y darse cuenta Gráficamente No sé si lo hemos Pero esto por ejemplo Lo he llegado a explicar Por ejemplo Para una cofradía Como Nueva Esperanza Que está Catorce horas En la calle Es una monstruosidad Venir de Nueva Málaga Llegar Y hacer ese recorrido Tú dices La de Nueva Málaga Nueva Esperanza Nueva Esperanza Sí, claro O sea Me parece que Es una auténtica barbaridad Es lo que tú dices Yo creo que Se piensa solamente En cuatro, cinco, seis cofradías Que son las que llevan Pero además Paco Y otra cosa Es que Es verdaderamente Lastimoso Y doloroso Ver a la Esperanza La Grande De verdad Poco menos que Abandonada Por calle De la Bolsa El año pasado Como yo la he visto Sí, sí, sí ¿Qué ha ocurrido Con el recorrido nuevo Para que las cofradías Empiecen a entrar En calle Larios Por arriba Con todas las tribunas Vacías 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 Sí, sí ¿Qué es lo que se está buscando Con esta Con este Esta cosa? Sí, pero las tribunas Están vacías Las sillas están vacías Pero los dineros Los tienen Exacto 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 Ya, a ellos no les importa Ya eso Tú imagínate Hombre, pues debería importarle Porque rezan mucho Una cofradía De Santo Domingo Mena Por ejemplo Buscar Por el pasillo De Atocha Por la zona aquella Y ahora va para arriba Se mete por calle A buena muerte Mena Mena, Mena Por calle Pecería ¿No? Y entra por ahí Baja Se mete otra vez Por calle Martín En dirección contraria Otra vez Lo que ha hecho para acá Ahora lo vuelve a hacer para allá Lo va a hacer para allá, sí Y luego lo vuelve a hacer para acá Por la Alameda Sí Con lo cual Otra vez Es una locura El serpentín Sí, sí El serpentín Y toda la Hay una serie de serpentines Ahí Sí, sí, sí Pero además Yo creo que Eso además Es contra la seguridad Es que O sea Si es que lo que hay Es menos seguridad Porque Atravesar ese serpentín En un momento De una emergencia Por eso Un conjunto Un conjunto Si hay una avalancha De gente Ahora me digo Si me oye alguien Ya sabemos quién Pues dirán No, no La huida se hace Por calles laterales Sí, sí Que están preparadas Para eso Vale Dígalo usted Una masa Que baja corriendo Calle Lario Y que se encuentra Una tribuna Que tapa Literalmente La salida de la calle Que busque Una salida Si hubiera un atentado Por ejemplo Es que Es que no tiene Bien en cabeza Y luego Yo creo que Aquí influyó muchísimo El estado En que se encontraba Calle Carretería ¿Eh? Donde podía pasar De todos Pero bueno Si Calle Carretería Ahora mismo Es una calle Preciosa 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 O sea Lo que deberían Las cobradías Es decir No, es que yo Voy a pasar Por calle Carretería Ahora Hacéis vosotros De la gana Pero como hay que llegar A la catedral Pues ese es Es el Es que yo Si tengo que llegar A la catedral Ya no puedo pasar Por calle Carretería Porque ya estoy agotado Hombre, claro Ya he pasado Por el mismo sitio Tres veces Es tremendo La verdad que Nos espera una semana santa Lo que sí nos podemos decir Que después de la semana santa Vamos a invitar A que Carmen Se venga un día Aquí con nosotros Y que nos hable A ver Un año más De todas las quejas Que tiene su asociación Y que seguramente El caso es que Carmen decía Si yo lo traería Al ayuntamiento A los concejales A este A los otros A las cofrerías Por lo visto Es lo que dice Paco Ahí se han unido Un urbito de cofradía Y luego la plaza de la marina Yo tenía mi silla En Calle Lario Ahora lo tengo La plaza de la marina Puedo hablar con propiedad De lo que es una cosa Y lo que es otra Claro Entonces La plaza de la marina Es un espacio inhóspito Inhóspito Total Inhóspito Porque tiene Una escala Una escala tremenda Sí Sí, sí, sí Donde hasta el trono de la paloma Se pierde Se pierde Claro Más que estreche la calle No hay recogimiento Se pierde Los tronos El murmullo Del público Se come El O sea Un espacio abierto El murmullo Del público Tapa la música Sí, sí Claro Porque Además Como están abiertos Pues el sonido De las bandas Pues se va a servir Bueno Y a propósito De la paloma El otro día Leí una cosa Que me dejó Absolutamente estupefacto Las palomas de Málaga Son todas oscuras Que por lo menos Si fueran blancas Son de las feas Y encima El 80% Están enfermas Absolutamente Bueno Ahora resulta que Los señores animalistas Han protestado Y han dicho Que esto de repartir Cajas Con palomas Blancas Para lanzárselas A tiras Echárselas a la virgen Que de ninguna de las maneras Que eso tiene que hacerlo Personal especializado Con lo cual ya Te entran ganas De tirarte por el tajo De ronda Ante tanta barbarie O sea Pero Pero viste O sea Es que vamos A acabar entonces Con todas las señas De identidad De la semana santa De Málaga Ahora pasarán Por A lo mejor Se convierte En una seña De identidad Las autoridades En la escalera De la catedral Y los guiris Comiendo pizza Enfrente Gritando Lo cual sería Realmente Es portentoso Una identidad Una identidad Surrealista Como la propia ciudad La nueva identidad Es que La identidad Que tú decías Era la verdadera identidad O Vamos a la nueva identidad A lo mejor ahora Encontramos la nueva identidad Pero bueno Esto sea Ecológica Por ejemplo ¿Por qué no retiran Las palomas enfermas? Por ejemplo Y las cuidan O las matan Las desenchufan Si hace falta Como a los seres humanos Pero Decir que las palomas blancas Las tienen que Que tirar Personal especializado Porque las palomas Sufrirán estrés Supongo Bueno De verdad Es un mundo Que ha perdido la cabeza Literalmente La verdad que Esta semana santa Seguro que va a pasar Eh Hay una Una imagen Que yo me imagino Que va a dar la vuelta Por todo el país Y es saliendo Y el Cristo Cuando salga Ese pedazo De Cristo Ese pedazo De trono De la aspiración Y esté saliendo De la casa hermandad No Paco Me han Me han jurado Que se quita Ya lo están quitando Sí A mí también O sea que sería escandaloso Ver ese Cristo Los guardias civiles Y eso encima No, no, no Eso está quitado Ya está quitado ¿Yo está quitado Paco? Sí, sí Yo he pasado Yo he pasado Me ha dado la impresión Digo yo creo que lo están quitando ¿Y creéis que si lo están quitando Es por la presión Y que la gente está haciendo Y hoy en día En las redes sociales En las redes sociales En las redes sociales En las redes sociales Se ha criticado mucho Se influirá Lo que haya opinado la gente Hoy en día Con eso que tú dices En las redes sociales Que influye mucho Paco Muy grave Fíjate que la Utilizan Los ministros Muchos Las redes sociales Más que Más que Un parlamento Más que Lo he escrito Puente Lo utilizo mucho Entre las redes sociales Y la propia Gofradía Habrá dicho Bueno esto Al menos en este momento Lo quitamos Oye Por cierto también ¿Te gustaría entrevistar A Oscar Puente? Yo no Yo Con El de zoología No entiendo No entiendo nada Entonces Yo es que Digo a lo mejor Es un personaje Que te gustaría a ti No entiendo De zoología O sea Que sí O sea Bueno Pero igual es preguntar Otras cosas Pero yo propongo Una cosa Y el día que traigamos A Carmen La de la asociación De afectados Magnificados Por el nuevo recorrido ¿A quién podíamos Traer Defensor A ultranza Del recorrido nuevo? Pues al que lo inventó Al que lo inventó ¿No? Claro Al Pablo Atencia ¿Eh? Sí Pablo Atencia Pues a Pablo Atencia Claro Que fue el que lo impuso Y yo lo que nunca entenderé Y estamos prácticamente En la recta final Del programa Es Si todo el mundo Criticaba Lo que Pablo Atencia Había hecho Porque luego Cuando se han reunido Nadie ha dicho No, 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 no Eso es otro ejercicio De adivinación Bueno, que nosotros Lanzamos aquí A ver qué es lo que pasa Pero parece que tampoco Nadie nos hace caso Hombre, desde luego Eh Se consiguen Con este recorrido Estampas muy bonitas Eh Fondos de Sí, sí Sí Tremendas Sí, lo que lo ha contado Mariano Las que Y los restaurantes Las que se ven En las imágenes luego Algunas es cierto Algunas es cierto La catedral Con las imágenes delante Sí Todo eso es muy bonito Y se consigue Una belleza tremenda Pero No sé Pero antes también Se entraba a la catedral Le podemos encontrar La belleza Como tú has dicho Ahora la calle Carretería Que la tiene Claro, totalmente Y la tribuna a los pobres Habrá Algo tan bonito Como era la tribuna A los pobres Es más que puede hacerse todo Aparte Lo que hablábamos Al principio Más escenográfico Que han plantado También Que vivencia En calle En calle Carretería Y Naranjo Y todo eso Y te dicen Pero bueno Si esa calle Puede llegar a ser De las más bonitas De Málaga Porque ya es De las más bonitas Y lo era Era la calle principal De Málaga Antes de hacerse la Carretería Era la carretería Era un sitio Donde la burguesía Pues se asentó Después del principio del XIX Lo ideal sería La explicación Que tú has dado Paco De los círculos De la confluencia De los radios Esas estampas Que ahora se pueden conseguir Pero realmente Combinado Combinado No tiene porqué Es que está todo Intricado En la personalidad En la personalidad Todo el mundo tiene que pasar Por la catedral Pues hay unos Que no le viene bien Claro Porque ya le En la personalidad Y en la autenticidad Y el que quiera sacrificar Su recorrido Y pasa Por la catedral Aunque le venga mal Que lo haga Sí Pero Y en la autenticidad Desde luego El recorrido oficial Que hay ahora No lo favorece No favorece Que haya otras alternativas Es que no entiendo Por qué no hay Esa diversidad Que yo creo Que antes había Oye Hay cofradías Que van a tener Un recorrido Y además Y no otros Y no otros Todas no tienen Porque En sentido ascendente Puede haber un punto de encuentro Pero todas no tienen Por qué Y la gente elegía Oye Pues yo voy aquí Porque pasa tal Por aquí pasa la paloma Por aquí pasa El rico No sé qué Tal Ahora hacerlo todo En plan Si sé Lo que pasa Que yo veo Que tendemos A terminar La Semana Santa De Málaga En Florida Que queda mucho Y mucho más grande Algunos lo veremos Bueno Terminando prácticamente El programa Carmen La idea es De Ciudad del Paraíso De hacer Cada mes Un viaje Cultural O plantear Y hacer más Queríamos hacer más Hacer más Porque ahora Hemos firmado Un convenio De colaboración Con el Colegio Médico Ya tenemos También un acuerdo Con el Colegio de Abogados Y entonces Creemos Que Podemos Planificar Más de uno Incluso Esta mañana Estaba hablando Con Mariano La posibilidad De hacer Un mismo viaje En dos veces Y en vez de un autobús Hacerlo en microbuses Para que los grupos Sean Más Pero Más pequeños Entre Unas treinta Personas Porque además En Itálica Yo creo Que eso también Favoreció El El viaje ¿No? Yo no soy partidario Tampoco De los grupos Muy grandes Porque además Ahora La ley No permite Que un guía Lleve a más De treinta Personas Entonces Si hay Más Tiene que haber Dos guías Entonces Se complica Un poco Y Si Si Queremos Hacer Ahora Estoy Organizando Estudiando Y viendo Hacer uno Baños De la Encina Pero ahí Habría que dormir Porque está Un poquito De esto A Granada A San Jerónimo Y San Juan De Dios También Una visita Que quiero hacer En noviembre El Museo De los Belenes En Mollinas Que creo Que es Espectacular Espectacular Y además Vas renovando Y es particular Es particular Es particular Es de un Yo lo conozco Y aquello Es una inmensidad Es un Enorme Y precioso Porque además Los Belenes Están muy bien montados Muy bien montados Figural Napolitana Figural De una categoría Sí, sí, sí De categoría Y varían los bandos También Y Y no sé Hay muchos sitios Muchos proyectos Es llegar allí O sea Llegar a Castilla Porque en el AVE O sea Muy bien Y es rápido Claro Habría que sacar Los billetes Muy pronto Para que no Encareciera Un disparate Exacto Un precio Pero claro Es que Nos estuvieron hablando De Que ya lo teníamos Nosotros también Medio pensado Ir a Salamanca A ver A los toros A las ganaderías Del campo A Salamanca capital A Zamora Que es una ciudad Preciosa Muy desconocida En toda España Y sobre todo Eso Nos estuvieron hablando De Los arribes Y bajar Hasta Oporto Por el Por el río Por el Duero Hasta Oporto Bueno Lo que pasa Que eso Pero claro Eso hace falta Que tengamos Mucho más rodaje Que hay que rodar mucho Claro Hay que rodar mucho Y Vamos A mí me encantaría Por ejemplo Hacer el románico Valentino Claro Pero Pero claro Porque Además es que Vamos a empezar Por Andalucía Sí Eso es lo que hemos pensado Que también hay Un patrimonio enorme Y abrimos el camino alrededor Y luego vamos subiendo Y luego vamos subiendo La verdad es que Andalucía Es la gran desconocida Por eso Y a través de Fundación De la ciudad Paraíso La verdad es que Se pueden lograr Muchas, muchas cosas Pues Espero que Que lo consigas Vamos a ver Empeño con emo Seguro Paco Gracias por estar aquí Una vez más A ver si Uy Si Mire Yo le voy a hacer Una recomendación Para terminar Hay que ir a visitar La exposición del vino Se lo digo de verdad Y tenían que comprar No sé si se compra o se da Un catálogo precioso Que tiene Se compra Se compra No Yo me pregunto Para que la gente Que no esté viendo Lo sepa Un catálogo Que Es un catálogo De culto Para tenerlo Y para conservarlo Para la historia Y creo que Que es Una Es una Una pérdida de tiempo Si Si viene usted Y nos ve por La televisión O nos escucha Y está en Málaga Y viene a Semana Santa Vayan a ver La exposición del vino Aunque a nosotros No nos hayan dejado ir Pero bueno No lo imaginamos Y no sé Si alguien quiere añadir algo más Porque estamos terminando Que preferís callaros Uy Que diplomáticos Son El maravilloso reencuentro De nuestro programa Con todos los otros Yo creo que La salsa se va poniendo Claro Y creo que hay muchas cosas que hacer Y Y la opinión de Teníamos Teníamos pensado Haber traído también A Otro día Enrique Que Él dijo Que una vez que pasa La Semana Santa Pues nada Después de Semana Santa También entendemos Enrique Y nos traemos a Carmen Rosano Y a mí me ha encantado La idea de Sarmiento De traer Sí, sí Eso sería interesantísimo También De las grandes cosas Que están pasando Sí Es que tengo que Tengo que hablar con él Porque Porque quiero Escucharle Conocerle un poco antes Y proponerle luego Hacer una Una exposición No sé si él tiene Tiene obra suficiente Como Para una exposición Pero una exposición Pequeñita Ir poquito a poco Mira Todo Todo es posible Que pasen una Feliz Semana Santa Disfrútenla No vayan por el recorrido oficial Vayan a A las salidas Vayan a los encierros Claro Vívanla plenamente Pero no te vayan A ese bodrio Que han inventado El chiquito Por calle Por calle Ancha Exacto Fíjate Espectacular Yo lo he vivido Muchas veces Y una recomendación Si no han ni le subido nunca Suban a Monte Calvario Es algo Que no sé por qué Yo Mira Yo hace Cerca de 25 años Subí por primera vez Subíamos con las cámaras Y con el micro Y me quedé Maravillado De ver La cantidad de gente Que subía Que luego acompañaba La mortaja hacia abajo Y en cada estación Se iba poniendo Una piedrecita Y me contaron Una historia muy bonita Y yo se lo recomiendo A la gente Que vayan a ver eso Que eso sí que es fe Eso es muy bonito Muy bonito Eso es fe Bueno Y la Vamos Y la buena muerte En cualquier esquina De Bárbara Pues le ponen Los pelos de punta Que además este año Creo que viene La reina Sofía Sí, viene la reina Sofía Viene Cuando lleguen A subir los tronos Que llegan Los legionarios El jueves santo Por la mañana Sí, el jueves santo Por la mañana Traslado Traslado Pues nada Chicos Os reto Después de semanas Hasta sentarnos aquí ¿No? Claro, hombre Pues ya lo saben ustedes Volvemos Dentro de 15 días Aquí Para hablar Muchas cosas